El arte de disimular. El diplomático inglés, conocido por su ingenio y astucia, compartía con sus amigos una anécdota reveladora sobre el arte de la diplomacia. Durante una estancia en una imponente mansión, la dueña presumía de su valiosa colección de muebles antiguos, especialmente de una delicada silla dorada. Con la meticulosidad propia de su oficio, el diplomático se esforzaba por evitar cualquier incidente que pudiera dañar los preciados objetos. Sin embargo, un día leyendo solo junto a la chimenea del salón, la delicada silla dorada en la que se sentaba cedió ante su peso, esmoronándose. Manteniendo la compostura característica de un verdadero diplomático, decidió abordar la situación con discreción y destreza. Con habilidad experta, desmontó la silla en pedazos cada vez más pequeños. Con cuidado y sin hacer ruido, arrojó los fragmentos en las llamas danzantes de la chimenea, donde se consumieron silenciosamente, asegurando así de no dejar rastro del desafortunado incidente. Ajena al drama ocurrido en su salón, por largo tiempo después, la dueña de la casa estuvo intrigada acerca del paradero de su silla. Y así, entre risas y complicidad, los amigos del diplomático apreciaron la lección magistral del arte de disimular en la diplomacia, donde la prudencia y la inventiva pueden convertir incluso los contratiempos más desafiantes en oportunidades para demostrar gracia y habilidad.